En la regional Sibao Sur de la Policía Nacional, intervino el municipio de Cotuí con diversos operativos ante la ola de robos y atracos que se han registrado en esa zona en los últimos días. Tenemos a nuestro compañero Dauri Reyes en directo con estas informaciones. Buenas tardes, Dauri. Gracias, buenas tardes. Ciertamente, entre los últimos acontecimientos, el robo de dos vehículos, varios motores, atraco por celulares, entre otros actos, se ha filtrado una imagen en las redes sociales que presenta claramente como brigadas especiales de la Policía Nacional, pues realizaban algunos operativos y se presentaron inconvenientes. Entonces, quisiéramos abordar al director regional de la Policía Nacional con asientos Sibao Sur para que nos explique, coronel, esos maltratos que vimos en pantalla y que realmente se presentaron a propósito de esos operativos. ¿De qué se trató? Sí, muy buenas tardes. Como ustedes saben, lamentablemente siempre se toma la grabación cuando la policía está actuando. Ese joven que se ve en ese video, anteriormente le tiró ese motor y tumbó dos policías que lo tenemos enyesado ahí, y dos coroneles que estaban ahí también le tiró el motor y subió por un colmado inclusive. Y tuvo a llevarse como cuatro o cinco policías que están ahí. Se le da seguimiento casi todo el pueblo atrás de él, en dos motorizadas de los oficiales que estaban ahí, y lo agarran llegando a su casa. Mira, con el tema de los vehículos que tú mencionaste, tenemos identificado a la persona que lo compró y es alguno de los ladrones que ya han participado en esos robos. Le estamos dando seguimiento. Como ustedes saben, esos delincuentes no tienen un domicilio, pero estamos claros de quiénes son y le estamos dando seguimiento. Casualmente ayer tenemos un lloramiento en San Francisco de Macorí con relación a esos robos que se han originado aquí. Y tenemos un par de banditas de esos que han dado los motores atracando, que han querido quitar un poco la tranquilidad de este pueblo y eso no va a ser permitido. Bueno, pues ustedes acaban de escuchar algunas precisiones de los últimos temas que se han relacionado con la Policía Nacional en esta parte del país. Por el momento son los datos que puedo apuntar. Ahora retorno con ustedes y más adelante seguiremos dando continuidad a estos temas y ampliaremos en las demás emisiones de CDN. Paso con ustedes al estudio.